Tradiciones afrocubana, mi religión es Yoruba y la botánica El Viejo Lázaro te invitan al tambor por la unificación de nuestra religión. Por este medio queremos hacer un llamado a todos los religiosos de nuestra religión afrocubana. Queremos que usted sea parte de un tambor por la paz del mundo y por la unificación de nuestra religión Yoruba. Espiritistas, paleros, santeros y babalao, te esperamos este 16 de junio, domingo, a las 3 de la tarde en la dirección que aparece en pantalla. Religiosos, sé parte de este gran evento que hará la diferencia en nuestra vida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.